Sí, sí, real, real O sea, digo, ayer o anteayer No, perdón, la semana pasada fue Que hicimos un... Una de esto Y... hostia, hostia A ver ¿Hay un enemigo? Sí, hay un enemigo, pero ¿vosotros lo veis? ¿Vosotros lo veis al enemigo? Oye, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Es que está jugando el juego Un enemigo de 53 invisible Es emocioso Esto es, esto es Esto es peligroso Madre mía ¿Le puedo hacer daño? ¿Dónde estás? Que no te veo A mí no le hago daño Está ahí, vale Este es el combate más desigual que me Toma, osito, osito al ataque Venga, osito, tú puedes, osito Es un combate mítico Único, dale, gente El hombre invisible Contra la china La china tiene todas las de perder Pero la china sabe pegar Puedo decir que soy Creo que soy el primero que se enfrenta al enemigo invisible En el juego Nadie se había enfrentado a él hasta ahora Es un boss Es un boss secreto Para encontrarlo Tienes que tener una conexión de mierda Y que no se te carguen las texturas del enemigo Vale Y así es como se gana Al enemigo invisible Hostia puta ¿Qué parte del mapa estoy, por cierto? Por curiosidad Esto, mira, aquí Aquí es donde está el hombre invisible Si queréis enfrentaros a él Aquí es donde lo podéis encontrar No aparece siempre Pero cuando aparece Es en esta zona, ¿eh? Tenerlo en cuenta Tenerlo en cuenta Tenerlo en cuenta Tenerlo en cuenta